¡Espectacular rodeo baile de feria! En Santiago Miego Atlán Sábado primero de agosto Entre el Junior del viejón ¡Señor Comandero! Soy de botas y a caballo ¡Señor Comandero! Sabes que tuñas por toda mi espalda Claudio Alcaraz y su bando se van a ¡Te extraño poquito! Y en las montas la palomilla de los tigres de Chichila Guerrero Contra los corazos del rancho el 30 de Iván González Preventa 180, taquillo un poco más Voy a darles tres calones Al cigarrito bañado